Se alejó, Digon, el ex Villamitre para Spide, Digon, hay que lanzar... Ahí afuera, perfecto Gallegos en primera línea, no esperá por nadie, ahí afuera. Perfecto Gallegos en primera línea, no esperá por nadie, ahí afuera. Para Tommy, los números del escano, recordamos, 11,5 puntos. ¡Buah! ¡No volvamos! Están jugando muy liberados los roles de Luchi, veremos qué ajuste realiza el entrenador. Cerra, André, Spide, la caída de Solarin, bien cerrado por Luchi, llega la ayuda de Fierro también, nada de eso le importó. Veremos qué decisión toma. ¡Uy, qué lindo lo de Gallegos, sin duda! Spide por línea de fondo, bueno, con muchísimo tiempo de espacio. ...facciones que hemos tenido. No puede Ruiz con la línea de pase, libera todo el espacio para Beti, Gabal. Genera el cambio defensivo con espacio Pepo, interior la ventaja es para Jeff, Solarin, linda finta de Solarin. Importante que ahora pueda castigar desde las caídas, cosa que a Ruiz le cuesta un poco más. Bueno, el escano se... Emiliano. Barral, cambia el paso, Barral con la tabla. Sigue y sigue corriendo la cancha, Barral de lujo para Spide, no esperá por nadie, André, Spide. El escano recibe Marco ante la defensa de Andela, por primera vez en cancha, falla Luchi, segunda chance para Marco. Con la defensa en esta cancha. 16 puntos para él, un trabajador de este juego, otro de los trabajadores. Utiliza el bloqueo de Andela, la caída de Hughes, allí recibe Andela con ventaja Hughes. Y llegó Benigas, Benigas con espacio Juan Pablo. La última del primer cuarto para Ferro, Rodríguez, Cantero, Juan Pablo. La última del primer cuarto para Ferro, Rodríguez, Cantero, Juan Pablo. La de Robert Seiler quiero, la de Santa Paula de Galvez de Robert Seiler quiero, que salió el otro día una nota. Les comenzamos a disfrutar de este segundo cuarto del partido, con obras 30, obras 32, perdón. Spano de pique para Luchi, apertura, lindo pase de Luchi para Alessa. Sus porcentajes eran la máxima de obras, y ahora a correr con Toto. Hacia el eje por parte de Andela, por el lado falso ataca Pepo. O para donde le da la defensa, mejor dicho ataca Pepo. Repetimos ausencia de Tintorelli, Rodríguez, Finta y Alaro. ¡Felipe! Bueno, bienvenido. Benigas, de base para base. Juan Pablo, Firulete incluido. Falso, Finta y Alpaz, se descarga ahora sí para Felipe. Inshako, con algo de fortuna. Aquí en Líctor Echard, en un duelo histórico, lindo pase de Cantero para Luchi. Inshako sobre la marca, desviado, rebote, le cayó como un regalito en mano a Andela. Anota con la tapa. Pero no va a tener minutos. Rodríguez al canasto. ¡Felipe! Pero no va a tener minutos. Rodríguez al canasto. ¡Felipe! ¡Felipe! Benigas, al canasto. Juanpi deja para Andela. Respuesta ahí. Toda respuesta. No, anota uno, anota el otro. Golpe por golpe. Cantero ahora a distancia. Para que llegue la ayuda, recupera Juan Pablo. Y a correr. Cantero para Felipe. ¡Utro! Para que llegue la ayuda, recupera Juan Pablo. Y a correr. Cantero para Felipe. ¡Utro! Su impulso dijo tomar el tiro. Su cerebro dijo frená. ¡Y ahora lo toma! Benigas. En esquina recibe Spide. Lo desafía con el físico. Le gana Rodríguez. Benigas. En esquina recibe Spide. Lo desafía con el físico. Le gana Rodríguez. En el 1 contra 1 de Pepo Barral. Cabe destacar que hoy está muy fiero. Buen pase. Lindo pase de... De Robérez. Betiga, finta y al aros. Pano a pie firme. Toto. ¡Feliz Kump! De Robérez. Betiga, finta y al aros. Pano a pie firme. Toto. ¡Feliz Kump! Benigas. Al canasto Juanpi. Floja la de... Cerraré el Spide. Con una falta por dar. Ferro. Spide. La caída de Solari. Lindo movimiento de Chefs. Cerraré el Spide. Con una falta por dar. Ferro. Spide. La caída de Solari. Lindo movimiento de Chefs. Esta noche puede sacar provecho de esa victoria de Boca. Bueno, corre la cancha ahora. Terrible. El volcadón de Mariano. La caída de Luchi. Busca pase. Apertura para Fierro. Bueno, que arranque Mariano. Gallegos. En transición. Bloqueo para un lado y para el otro. Gallegos con la descarga para Luchi. Escano. Barral. Pide que había pisado línea. La descarga para Solari. Con la tabla llega a los... Metía. Ruiz. Solari. Se pone de espalda. Le juega a Fierro. Bueno. Deportivo. Dispuesto a pagar Ferro. Puntos de uno contra uno de Chefs Solari. Qué lindo pase de Luchi. Alejó. El uno por uno frente a Gallegos. Digono. Con la tabla. Lindo. Doble para el alejo. Para Spide. Defina mano derecha con la tabla. Doble para Obras. Cachico con Luchi. Salto defensivo de Obras. Luchi. Y el corte de Gallegos. Linda finta de Rodrigo. Sí, Miguel. El bloqueo de Solari. Para el corte perfecto. Puerta de atrás. Excelente por parte de Barral. Perreira ahora con Gallegos. Tres cases. Aparece Toto. Extra para Fierro. En esquina Mariano. Perreira ahora con Gallegos. Tres cases. Aparece Toto. Extra para Fierro. En esquina Mariano. De salida. De Fernández. A tener en cuenta que. Bueno, lindo movimiento ahora por parte de. Marco. Luchi. Ya pide Cantero. Pinta el pase. Busca Toto. Espano. Lindo pase. De lo. Que le propina dos derrotas. En cuatro juegos. Han leído. En defensa por parte de Dele Scano. Esa situación en ofensiva de Obras. Venegas al canasto. Juan Pablo. Han leído. En defensa por parte de Dele Scano. Esa situación en ofensiva de Obras. Venegas al canasto. Juan Pablo. En partido Obras. Venegas. A pura velocidad. Gran lectura. Spide. Se reubica y al ar. Spide. Ahí falta. Vale. Uno por uno frente Mañoti. Linda finta de Valentín. Con la tabla desviado. Segunda chance. Ahora Ruiz. Siempre Venegas. Apertura para Barral. Linda finta. Pepo. Barral. En mano le entrega un regalito a Lezcano. Para que vaya al canasto. Lindo giro. Mejor aún. La descapa. En mano le entrega un regalito a Lezcano. Para que vaya al canasto. Lindo giro. Mejor aún. La descapa. Escapó bien de la presión. Lezcano. Corto. Rebote para Loche. Su Mañoti otra vez para Pepo. Barral. Media distancia. Stop y tiro. Lindo. Tachero. Todo el tiempo incorrecto. Es muy difícil encontrar un jugador. Chiva. Betiga. Ante la defensa de Iñaco. Betiga. Desviado. La figura. La habitación de la que acostumbra. Alano Lezcano. Anota con la tabla. Jame. Copa. Ahora con la tabla. Ac représentado. Toda. 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 Toda la etiqueta. Toda la sangre. Toda laatorium. Toda la pandemia. Gracias por ver el video